Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves Vuelve que quiero mirarte Ya no soporto tu ausencia Ni esta nostalgia también Siendo muero de tristeza Pero luego quedaré Mi vida regresa pronto Vuelve que te esperaré Si un día yo llego a morir Y muerto quieres mirarme Ya muerto yo aquí vienes Si en vida me despreciaste Si tu amor me va a sanar Dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ay, ay, ay Y no llores compadre Ya no llores compadre Ya no llores compadre Ya no soporto tu ausencia Ni esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Vuelve que te esperaré Si un día yo llego a morir Y amor tú quieras mirarme Y amor tuyo a qué vienes Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Y amor tú no quiero nada Ni me llores te lo pido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí te vemos